Música Amigas y amigos, como les anunciábamos, estamos en línea directa con la sede del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura aquí en Uruguay. Estamos en contacto con el ingeniero agrónomo Rodrigo Saldías, flamante representante de LIICA en Uruguay. Creo que primer uruguayo al frente de la representación de LIICA en Uruguay, lo cual sin dudas es un plus más allá de cualquier otra consideración. El ingeniero Saldías viene de una extensa trayectoria, pese a su juventud, ya que fue especialista en el área de promoción de inversiones de Uruguay 21. Trabajó como investigador adjunto de la Unidad de Economía Aplicada del Instituto de Investigación Agropecuaria, INEA. Durante cuatro años fue coordinador de los grupos de comercialización de FUCREA, de donde los recordamos muy nítidamente. Coordinó también la Unidad de Agricultura de Precisión de Interagrovial, los amigos Julio Blanco y su equipo. Saldías acumula varios años de experiencia como consultor independiente en proyectos del agro en general, con trabajos especializados para UPM, USDA y BID, entre otros. Fue el consultor líder del estudio de OPP hacia una prospectiva estratégica del sector agroalimentario uruguayo, estudio de tendencias del sector agroalimentario y su impacto a futuro en Uruguay. Por estas razones es un placer recibirte o recibirle en Charrúa TV, más aún teniendo en cuenta el acuerdo de cooperación firmado por nuestro canal en septiembre pasado en el marco de Expo Prado y que sigue vigente, por lo cual estamos más en contacto que nunca y nos ha permitido en estos meses estar más cerca de las actividades del Instituto. Así que, Rodrigo, bienvenido a Charrúa TV. Será esta seguramente la primera de muchísimas entrevistas y contactos que tengamos de aquí en más. ¿Cómo andás, Jorge? Buenos días. Realmente es un gusto para mí estar con ustedes hoy y voy a arrancar por el comienzo. Sí, soy el primer uruguayo en Uruguay. Eso, además de ser un enorme desafío, forma parte de la estrategia que está empezando a desarrollar el IICA, de poner capacidades locales en cada uno de los países, digamos, como forma de agilizar parte o de ayudar a parte de los objetivos que tiene el Instituto. Siempre es más fácil, obviamente, después de años de trabajo en distintas cosas, en distintos sectores, cuando llego y asumo este desafío, que en realidad es, sin duda, el desafío más importante de mi carrera y una tremenda oportunidad. El hecho de ser uruguayo y de conocer un poco todo, esa historia rápida que vos hiciste de mi currículum, es, digamos, el desafío hoy es ponerlo arriba de la mesa para lograr que el IICA se posicione en Uruguay y trabajar junto con el ambiente agro de Uruguay. Una de las cosas que vos dijiste al final, el tema del convenio entre IICA y Charrúa TV, es una de las cosas que me han comentado, así que espero que esta sea la primera de muchas instancias de trabajo, que ya me consta que están haciendo, pero que seguramente lo veremos a aumentar y mejorar el trabajo en conjunto. Bien, ingreso directamente en las preguntas de cualquier periodista y, en este caso, de un amigo de IICA y un admirador de la actividad que se desarrolla aquí y en toda América, sobre todo para la defensa de los pequeños productores, fundamentalmente, y asistirlos de alguna manera en materia de información y de caminos a seguir. ¿Cuáles son los principales objetivos que te planteas tú al frente de la representación en Uruguay? Ya que, bueno, hace pocas semanas que has asumido y seguramente ya estás encaminado hacia esos objetivos. Sí, ahí hay como un objetivo general del instituto y después baja un poco a la realidad uruguaya. En cuanto al objetivo general, es tal cual el que tú decís ahí, Jorge. Nosotros trabajamos como un facilitador y como un gestor de política y de instrumentos y de soluciones para el sector agropecuario. Ese sector agropecuario tiene claramente distintas características dependiendo del país y dependiendo de la situación del país. No es lo mismo pensar en un plan de cooperación técnica para pequeños agricultores de café de un país centroamericano que pensarlo para la propia ruralidad uruguaya. En realidad, entonces, haciendo esa bajada, digamos, lo que sucede hoy en Uruguay y el rol que tiene que asumir el IICA, o que yo en estos casi tres meses de representante vengo entendiendo de eso, es trabajar verdaderamente entre la institucionalidad pública, entre la parte más gubernamental, ministerial, y después la parte privada y las asociaciones civiles y las asociaciones de productores. Precisamente, Rodrigo, cuando los comunicadores recibimos información de IICA, a veces se nos hace difícil encontrar temas específicos de nuestra región. ¿Cuál es el camino para hacer más visible la problemática cotidiana de, yo qué sé, Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, en definitiva, de Mercosur? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Te la puedo contestar con lo que yo creo. Seguramente, si hablamos en unos meses, tengo una respuesta un poco más consolidada. La clave está en identificar los puntos en común, en el caso que sea regional, o los puntos o los temas en los que Uruguay necesite posicionarse, necesite captar financiamiento para poder generar cooperación en distintos temas. Se me ocurre a algunos, o sea, lo podemos charlar tema por tema, pero hay algunas actividades dentro del sector agropecuario que son importantísimas para Uruguay. Voy a poner solamente un ejemplo, o dos si quieren. Hablo del tema ganadero y el tema de la producción ganadera y todo el debate que se da ambiental en relación a la producción. No es la misma la forma que tiene Uruguay de producir que la que tiene otros países del mundo. Y en el caso de la región tenemos, sí, alguna agenda en común, porque hay países que son, o regiones dentro de los países que son similares a Uruguay. Esa es una actividad en la que Uruguay tiene que necesariamente generar un espacio de ciencia, un espacio de trabajo, y para eso el ICAP tiene un rol central que debería ser el de coordinar esas actividades. Y la otra actividad, el otro ejemplo, es lo que sucede con el sector forestal en Uruguay. Si bien todo el mundo sabe que tenemos un desarrollo muy fuerte de la producción de celulosa, existe otro mundo en relación a la construcción en madera y a la transformación mecánica de la madera, en el que Uruguay claramente tiene una agenda técnica que desarrollar, una agenda comercial que desarrollar, y una agenda, para contestarte la pregunta, una agenda de vinculación con la región, porque claramente podemos trabajar en conjunto. Me quedo con el primero de los temas para hacerte una pregunta más. Emisión de gases de efecto invernadero, ganadería, producción sustentable y amigable con el medio. Creo que esos son objetivos de ICAP, porque he leído muchísimo de estos temas, y creo que Uruguay está encaminado también para certificar que está encaminado a una menor emisión de gases de efecto invernadero, sobre todo en su producción ganadera. ¿Cuál es el enfoque que el actual representante de ICAP en Uruguay le va a dar a este tema, precisamente? Capaz que debería empezar siendo más amplio. Es una prioridad del sector agropecuario en general, es una prioridad del Ministerio, es una prioridad de la ciencia, es una prioridad de los productores, y obviamente tiene que ser una prioridad del Instituto que intenta coordinar el trabajo entre todos. ¿Cómo llevarlo a la práctica? Ese es un lindo desafío y una buena pregunta. Lo que se me ocurre y lo que hemos venido entendiendo y cómo pensar en el trabajo, el trabajo es demostrar la forma en la que Uruguay produce con datos objetivos, con ciencia, me refiero a conciencia, dos palabras, digamos, porque pasa por ahí, pasa por medir, pasa por mostrar, y pasa por analizar la situación de los sistemas de producción en Uruguay. Y de vuelta, esos son temas que el ICA lo tiene arriba de la mesa, pero que claramente no lo puede ejecutar porque no tiene las capacidades para hacerlo. Pero necesariamente nos tenemos que vincular con el INEA, con las asociaciones de productores, con los institutos que trabajan, con los institutos de extensión, con el Ministerio, obviamente, y todas sus dependencias, con el Ministerio de Ambiente, cuando digo Ministerio me refiero a ganadería, también el Ministerio de Ambiente. O sea, el rol está en demostrar lo que hacemos, que sí sabemos que tiene un valor y un diferencial con lo que, bueno, no te voy a decir que se hace en el mundo porque no es verdad, no somos los únicos que producimos así, pero esa visión de la producción ganadera, esa visión más polémica de la producción ganadera, tiene claramente otro sentido y otra base que no es la forma en la que produce Uruguay. Hace pocos días nada más, realizamos aquí en Charrúa TV un ciclo de conferencias sobre sanidad animal, donde también participaron representantes de IICA. Justamente, la representante de IICA, que además es secretaria del Comité Veterinario Permanente, habló de una salud, la humana, la animal y la ambiental. ¿Qué enfoque tiene IICA respecto de este tema? Bueno, esa es una de las banderas, claramente, y que, digamos, es una forma de darle un paraguas, de darle una carpa, digamos, a todo esto que venimos hablando. Es decir, el concepto tiene que ir atrás de generar distintas cosas que apoyan a ese concepto de una salud. Ese concepto de una salud tiene primero, tiene un apoyo muy fuerte en la seguridad alimentaria, que en realidad, de vuelta, ahí sucede algo que Uruguay tiene una situación distinta a los países de la región, pero si lo pensamos como IICA global, lo que hay que hacer es asegurar la seguridad alimentaria para las personas. La forma de hacerlo es claramente teniendo seguridad en los alimentos y teniendo la posibilidad de mostrar la forma en la que se produce. Entonces, ese quizás sea uno de los paraguas más grandes que engloban muchas de las cosas que venimos hablando y que seguramente sigamos hablando en estos meses o en estos años. Es decir, el trabajo debe ser basado en ciencia, el trabajo debe tener un apoyo técnico, claramente en el que el IICA tiene que tener el rol de generar ese equipo técnico. Es imposible que lo pueda hacer con capacidades propias, pero creo que tampoco es rico hacerlo. Es decir, bueno, incorporemos distintos actores para ir atrás de ese concepto. Y ese concepto tiene una parte de seguridad alimentaria, tiene una parte de seguridad en la inocuidad y la calidad de los alimentos y claramente tiene una parte ambiental. Entonces, junta todo esto que venimos hablando en un concepto en el que debemos trabajar para demostrar que estamos alineados a ese concepto de una salud. Estamos en línea directa con el ingeniero agrónomo Rodrigo Saldías, el actual representante del IICA en Uruguay. Le pedimos una breve pausa y ya volvemos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.